Música Los hoteles como el Marcin son siempre una gran casa y para eso la cocina es un lugar fundamental. Ahora los dejo con Juan Bacigalupi, nuestro chef ejecutivo, quien les dará algunos de nuestros secretos. Bienvenidos a Calidad y Calidez, mi nombre es Juan Mario Bacigalupi y soy el chef ejecutivo del restaurante Mil Amores en Cariló. Bueno, vamos a desarrollar un plato que es uno de los platos más vendidos en el restaurante, que es una melanzane de lomo y verduras. O sea, son rodajas de lomo grilladas con unas rodajas de verdura grilladas. Lo que vamos a hacer es cortar el zucchini, cortar la berenjena y cortar el tomate para poder empezar a grillarlo. Música Vamos a grillar la verdura. Sartén caliente. Mientras vamos grillando la verdura, empezamos a cortar la carne. Generalmente la cortamos en tres rodajas, ni muy finas ni muy gruesas, para que las rodajas no se sequen en la cocción. Esto lo vamos a acompañar con un salteado de arroz, especiado con un poquito de menta, castaña de cajú y tomates deshidratados. Vamos a empezar a grillar la carne. Mientras tanto vamos viendo lo que es la verdura. Y lo vamos a esperar un poquito más para que tome un poquito de color. ¿Qué queremos lograr? Que la carne se selle, que quede cocida, pero que no pierda el jugo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a salar y pimentar recién cuando giramos la carne. Cuando la carne tenga un buen color, recién ahí vamos a empezar. Lo vamos a girar y lo vamos a salpimentar. Vamos a esperarlo un segundito más. Y ahora sí lo vamos a girar. Ahora lo salpimentamos, al igual que las verduras, y rectificamos el arroz. Lo único que nos está quedando por hacer es grillar el tomate. El tomate son vuelta y vuelta. Porque no queremos que se transforme en un puré, sino que se grille. Fuego fuerte, aceite. No se le pone sal para que no pierda el jugo. Estas son las cebollas reducidas en vino Malbec. Y lo único que nos queda ahora por hacer es desarrollar el plato. Vamos a un plato previamente esfaginado, listo para emplatar. Lo único que nos falta es poner la salsa. Es una salsa de mostaza. Ahí tendríamos el plato finalizado. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un saludo a Calidad y Calidez. Y los vemos la próxima. Calidad y Calidad. ¡Suscríbete!